El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Alemania, Monseñor George Betzing, advirtió a los sacerdotes contra la intercomunión con los protestantes en el próximo evento ecuménico que se realizará en mayo del presente año. En una carta publicada hace poco y dirigida al clero, el prelado indicó que solo deberían dar la sagrada comunión a personas no católicas si lo solicitaban y después de examinar sus conciencias. En esa línea, Monseñor Betzing señaló en la misiva que no podría haber ninguna recepción general e interdenominacional de la Eucaristía o nuevas formas de celebración eucarística. Por otro lado, es preciso recordar que esta disposición del también obispo de Limburg se da en medio de un debate sobre una controvertida propuesta para una comunión de comida eucarística entre católicos y protestantes en Alemania, la cual fue realizada por el Grupo de Estudio Ecuménico de Teólogos Protestantes y Católicos en un documento de 2019 titulado Juntos en la Mesa del Señor. Dicho texto suscitó preocupaciones en el Vaticano y conllevó a una intervención por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe en septiembre de 2020, la cual afirmó a través de una carta que las diferencias doctrinales siguen siendo tan importantes que actualmente descartan la participación recíproca en la Cena del Señor y la Eucaristía. Cabe mencionar que el tercer congreso de la Iglesia Ecuménica se realizará en Frankfurt del 13 al 16 de mayo del 2021.